Mi nombre es Gabriela Chomba, estudio Ciencias de la Comunicación en la UPAO. Elegí estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación porque desde muy pequeña me interesaron las noticias y me di cuenta que lo que quiero hacer es llevarle esa información adecuada a las personas para que no sean ajenas a nuestra realidad. Escogí estudiar en la UPAO porque tiene una gran infraestructura, es una universidad licenciada, me brinda una formación integral. La carrera de Ciencias de la Comunicación está acreditada ya que abarca varias ramas y especialidades de la comunicación. Cuenta con laboratorios bien equipados y además con docentes altamente especializados para guiarnos en nuestra formación académica. En un futuro quiero aplicar mis conocimientos en un importante medio de comunicación y poder ejercer correctamente mi labor periodística para contribuir con una sociedad más informada. Les recomiendo que elijan un lugar que no solo los prepare en el aspecto académico sino también humanístico y ambientes adecuados para poder vivir la experiencia de un comunicador.